lo primero que necesitamos es preparar los canutitos que van en el interior utilizamos un molde que tenga un diámetro de 2 centímetros puede ser un rotulador en concreto yo cogí un trozo de tubo de fontanería rígido me vengo aquí y más o menos descalculo lo que necesito con las mismas cortamos vemos lo que sobra y volvemos a cortar ahora es muy sencillo simplemente echamos cola aquí cogemos la plantilla y lo ajustamos así de sencillo nos quemaremos un poquillo los dedos pero no importa bueno pues ya tenemos el primer trozo de tubo que necesitamos ahora hace falta uno que entre dentro vamos a ver cómo lo preparamos cortamos otro trozo de la misma medida que éste le damos la forma con el molde es decir lo redondeamos un poquito como estáis viendo y ahora simplemente lo metemos dentro vamos a comprobar cuánto hay que quitarle bueno pues si nos fijamos se le puede quitar como medio centímetro en un lado y en otro lo volvemos a sacar y con las tijeras y con las tijeras hemos calculado medio centímetro hasta ahí perfecto verdad bueno pues ahora el siguiente paso echamos cola aquí un poquito para no llenar mucho cogemos lo ponemos lo ponemos como estáis viendo lo metemos dentro y lo ajustamos un poquito con el dedo metemos el dedo chico metemos un bolígrafo un rotulador o algo bueno pues ya tenemos antes de que se pegue con cuidado de que no se pegue ya tenemos el segundo luego con una lima quitamos las perezas bueno pues ahora vamos a hacer el tercero el que va dentro el tercer canutito que el que va aquí dentro yo prefiero hacerlo de cartón esto de las cajas de los cereales o de los zapatos preparamos el cartón igualmente comprobamos cómo va si hay que quitarle un poquito más aún hay que quitarle y con las mismas pues otra vez lo mismo echamos aquí cola un poquito lo ponemos así y antes de que se seque lo metemos que no se quede pegado que corra bueno pues ya tenemos los tres que necesitamos 1 2 y 3 ahora sí es importante que con una lima o con algo pues le quitemos las perezas que tenemos ahí bueno pues ya teniendo en cuenta que tenemos los tres canutitos que necesitamos este es el más gordo el mediano y el más fino ahora os explico cómo van y las medidas de las ruedas empezamos esto es un soporte de cartón para que podáis entender mejor cómo va el tema empezamos por ejemplo vamos a empezar por aquí por la izquierda fijaros bien este canutito igual que este es esta forma si os dais cuenta el más gordo justamente bueno pues de esta pieza cortamos un trocito tal y como estáis viendo las ruedas cuánto tienen pues son tres ruedas de ocho centímetros y medio ahora después os explico dónde van las marcas fijaros cómo va ese por aquí este otro le he cortado un trocito aproximadamente a unos cuatro centímetros y medio el diámetro el diámetro lo mismo que este aproximadamente unos dos centímetros este va aquí este va aquí y este otro si os dais cuenta es el tubo más fino sin embargo le he cortado un trocito también de la misma medida del que hemos utilizado aquí que es de dos centímetros y va por fuera cuánto mide este bueno pues aproximadamente unos once centímetros ok esa parte por ahí queda clara ¿verdad? fijaros bien que aquí he cortado un trozo de aproximadamente diez centímetros porque este trozo es el que entra aquí y ahora este entra por lo alto y este otro lo mismo ya que tiene el mismo diámetro que el que acabáis de ver esa es la posición y esta rueda de aquí es la que es la que manda que es la que está completamente pegada donde estáis viendo yo le he echado un poquito cola y la he pegado es decir quiero que lo veáis bien para que podáis entenderlo esa por ahí esta otra por aquí y ahora sale este tal y como estáis viendo ok las marcas son las siguientes si giro esta rueda que es la número 3 hacemos un corte como estáis viendo aquí y aproximadamente a siete centímetros pegaremos unos taquitos que puede ser de cartón a siete centímetros teniendo en cuenta donde va esa marca esta rueda solamente lleva un taquito por esta cara la rueda del centro que es la número 2 si tenemos en cuenta este corte ya que todos llevan un corte igual lleva una pieza a unos cuatro centímetros y si lo giramos lleva otra pieza aproximadamente a unos siete centímetros voy a poner ese corte también hacia abajo cogemos la siguiente y si os dais cuenta por este lado no lleva nada si ponemos el corte hacia arriba justamente en la parte simétrica de abajo le tenemos que pegar otra pieza con cola ya tenemos completamente pegado las piezas que os expliqué antes ahora vamos a montarlo la idea ¿cuál es? pues que hay una combinación por los taquitos y tenemos que buscar que coincidan las tres rayas así de sencillo